El proyecto Área Emprendedora, conocido como Área E, adscrito al Centro de Negocios y Desarrollo Económico del Colegio de Administración de Empresas de Recinto Universitario de Mayagüez, recibió el Premio a la Excelencia en la Categoría de Innovación durante la Conferencia Anual de la Asociación de Centros Universitarios de la Administración de Desarrollo Económico de los Estados Unidos, conocida como el UEDA Summit, que se llevó a cabo en Utah. Un reconocimiento a nivel nacional sobre cómo manejamos nuestra incubadora y aceleradora de negocios. Es un reconocimiento al Centro de Negocio y Desarrollo Económico, que lleva 37 años en nuestra universidad. Y considerando que estuvimos compitiendo con 160 centros universitarios a nivel de la nación, pues ciertamente es un privilegio el que reconozcan la calidad y la excelencia de nuestro trabajo. ¿Qué implica para ustedes, más allá de la premiación, esa exposición, ¿verdad?, a nivel de exposición de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico y de la mujer, porque son dos las mujeres premiadas? Sí, significa mucho. Primeramente, como mencioné, nuestro centro universitario lleva 37 años en Puerto Rico, específicamente en el recinto de Mayagüez, y es un reconocimiento a una trayectoria de muchos años de trabajo en ayuda al desarrollo económico de nuestro país. Además, significa un reconocimiento a la innovación que estamos haciendo con nuestro programa, que tiene tres beneficios, y eso fue lo que premiaron. Y luego les hablo un poquito más sobre esos tres beneficios. Y ciertamente también es un reconocimiento al liderato de la mujer, ya que nosotros tenemos alrededor de 40 personas trabajando en el Centro de Negocio y Desarrollo Económico, y tengo que decir que como de los 40, como 30 son mujeres. Entonces, entre las profesoras, el staff, las estudiantes subgraduadas y las estudiantes graduadas. Así que es un reconocimiento a una labor de excelencia de la mujer en Puerto Rico y para la nación. El programa ARIAE, subvencionado por los fondos CDBG-DR del Departamento de Vivienda de Puerto Rico, representa la primera incubadora de la Universidad de Puerto Rico. El reconocimiento fue por el modelo de cómo manejamos una incubadora y una aceleradora. En el caso nuestro, pues sabemos que hay un sinnúmero de incubadoras y aceleradoras a través de la nación y a través de Puerto Rico, pero nosotros tenemos algo muy particular, que es el triple beneficio. Nosotros, nuestra incubadora y aceleradora es manejada, trabajada, y inclusive parte del cuerpo de mentores son los estudiantes. Los estudiantes, tanto subgraduados como graduados. Así que tenemos el primer beneficio de estos estudiantes que trabajan para el centro de negocio, que trabajan para la universidad y están dando lo mejor de ellos. Con los estudiantes traemos la innovación. Precisamente ese fue el premio que nos llevamos. Traemos la innovación porque ellos constantemente están trayendo las cosas nuevas. Así que benefician el programa. Pero también está el beneficio a los empresarios. Nuestros estudiantes son parte del cuerpo de mentores y de staff que ayudan a estos empresarios. Y ciertamente, de igual forma, les llevan la innovación, la tecnología nueva, nuevas ideas a estos empresarios. Así que beneficiamos a los empresarios por lo mejor que tiene la universidad. Su talento. Y el tercero, y muy importante, es la experiencia que le damos a los estudiantes. Ya que los estudiantes vienen aquí, vienen a trabajar, se les paga, como cualquier otro empleado, se les paga, pero ellos están adquiriendo una experiencia, tanto en el manejo de un centro universitario, en el manejo de una incubadora y aceleradora, como en el manejo y cómo asesorar a unas pequeñas y medianas empresas, cómo trabajar con ellas. Desde marzo de 2021, Área E ha graduado tres cohortes, por lo que ha impactado a más de 200 empresarias y empresarios. Estamos muy orgullosos. Para mí, estoy representando a lo que es el Colegio de Mayagüez, estoy representando al país. Y en el contexto de la universidad, pues uno de los programas del Centro de Negocio y Desarrollo Económico, que es ARIAE, que es uno de los programas más nuevos, pues es un gran orgullo para nosotros y la labor que hacemos diariamente para las empresas de Puerto Rico y para el desarrollo económico del país. Háblame, ¿qué impacto en este poco tiempo ha tenido ARIAE? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de culminar tres cohortes, grupos de empresas, tanto de incubación como de aceleración, y estamos comenzando el cuarto cohorte de incubación. Hemos impactado sobre 240 empresas, empresas pequeñas. Algunas están comenzando y otras ya tienen mucha experiencia, pero aún así, pues les damos capacitaciones que son talleres en temas cruciales para el desarrollo de su empresa, como lo que es recursos humanos, contabilidad y finanzas, y mercadeo, ¿verdad? Son algunos de los temas que tratamos con las empresas. Y hemos ofrecido horas de, además de las capacitaciones, mentoría, asistencia técnica y oportunidades de networking para estas empresas para que puedan conectar tanto empresa con empresa y también conectar con otros proveedores que ofrecen servicio a pequeñas empresas. Las representantes de ARIAE tuvieron la oportunidad de presentar una conferencia durante el UEGA Summit. Es como, pues, el premio de tanto trabajo. A veces es difícil, pues, poder balancear y ser estudiante y tener un trabajo a tiempo parcial, pero se siente que todos nuestros esfuerzos, pues, finalmente se dieron y, pues, como un... Siempre, pues, nos enfatizan aquí que estamos haciendo un buen trabajo, pero al nosotros tener un reconocimiento a nivel nacional, pues, claro, nos hace sentir bien que estamos haciendo un buen trabajo. Ustedes son parte de ese logro, inclusive en el caso de lo que se proyectó, la forma en que se proyectó la presentación. Tú tuviste un rol significativo y principal en eso. Pues, sí. Estuvimos el estudiante Ángel y yo trabajando en lo que es la estética de la presentación. Estuve también con la licenciada María Méndez y la doctora Moraima de Hoyos trabajando en lo que es el contenido de la presentación. Y toda la estética fueron como tres días, estar trabajando de mañana a tarde en ella, pero, pues, it was worth it al final del día. Para Prensa Room, en la cámara, José Jiménez Orfila informó Mariam Ludim Rosa.